Perdiendo el teléfono, perdiendome, sigo acumulando vida, huyendo del tiempo y de las despedidas Ahora que ya no me escuchas, que no te amas a mí, eres espectador Ahora que no creo en nada, que no me atormenta despertar mañana Tú me dijiste que lo que se va, que lo que se va, que lo que se va, que lo que se va Cántame tú, cántamelo Y yo resucito cada vez que se resucita Por fantasía loca, no olvidaría el olor de barco de mi ropa y no, solo queda una mitad, solo suena tu regal. Y es que me dijiste que lo que se va no vuelve, que lo que se va, se va, se va, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, ni la voz no vuelve tampoco.